La Asamblea Nacional Constituyente responsabiliza a Estados Unidos de la falta de alimentos y medicinas en Venezuela. Su presidenta, la ex ministra de Exteriores, Delsi Rodríguez, ha dicho que las sanciones anunciadas por Donald Trump empeoran la situación del pueblo. No hay ninguna forma de decir que no hay un bloqueo financiero contra el país. Ha existido, existe y recrudece en la medida que medidas de esta naturaleza son adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump, atendiendo el llamado de la derecha venezolana que insistentemente, permanente y sistemáticamente ha pedido al gobierno estadounidense la intervención militar. La oposición venezolana niega que el desabastecimiento sea culpa de esas sanciones y recuerda que la crisis comenzó muchos meses antes. También niega que sus líderes hayan pedido una intervención militar extranjera. El gobierno chavista de Nicolás Maduro respondió con ejercicios militares en todo el país a las declaraciones de Trump sobre un hipotético empleo de la fuerza en Venezuela hace unos días.